En un nuevo video que ha sido difundido en diferentes redes sociales, el historiador Augusto de Congas indicó que tenían a una congresista basura, haciendo referencia a Susel Paredes, congresista del Partido Morado, quien es una de las que quiere vacar al presidente Pedro Castillo Terrones. En esa línea, apuntó que la Plaza San Martín es la trinchera de combate del pueblo y el pueblo unido jamás será vencido. Asimismo, manifestó que la congresista Paredes es la cómplice de Susana Villarán y la acusó de ser una corrupta y ratera, al igual que esta última, que habría sido también la fiscalizadora de George Forsyth en la victoria e hizo que votaran a los ambulantes de la calle. De igual manera, aseveró que el pueblo peruano detesta a todos los congresistas basura que solo quieren hacerle daño al Estado peruano. También resaltó que Susel Paredes quiere implementar la ideología de género en la educación de los niños y que sirve a los grupos de poder económico. Además, señaló que Susel Paredes llevó un proyecto de ley a la Comisión de Constitución, presidida por la congresista fujimorista Patricia Juárez. Actualmente, para vacar al presidente se necesitan 87 votos, pero dicho proyecto se plantea a que se reduzcan a 66 los votos para aprobar la moción de vacancia, demostrando de esta manera que es una enemiga del pueblo. Augustus de Congas advirtió que la prensa basura son lacayos y animales rastreros de los grupos de poder económico y por eso atacan al presidente, porque él ya no les da los millones que le daban todos los años por publicidad estatal. Finalmente, Augustus de Congas comunicó que ya tienen más de 2 millones de firmas y seguirán recolectándolas con la finalidad de cambiar la Constitución, les guste o no a los congresistas, para recuperar el Perú como lo prometió el presidente Castillo. Acá al frente tenemos a una congresista basura, es una congresista basura, la señora Susel Paredes es una de las que quieren vacar al congresor de Edo Castillo. Señora congresista basura, esta futura plaza, José de Gabriel Condorcanti, es la triunción del pueblo, es la epicena de la política en el Perú. Augustus de Congas, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La ley que ha puesto para que lo vayan a presentar ese artículo. Señora, mira, esa señora Susel Paredes es cómplice de la señora Susana Villarán. Esa señora Susel Paredes es ratera, corrupta, como la señora Susana Villarán. Esa señora Susel Paredes fue también la fiscalizadora del señor George Forsey en la victoria. Esa señora basura hizo que arrojaron a nuestros ambulantes a las calles sin darles una ley. ¡Fuera mierda! ¡Fuera basura! ¡Fuera basura! ¡Fuera basura! ¡Fuera basura! ¡Fuera basura! ¡Fuera basura! Quiere implementar la ideología de género en nuestros niños. Ese congresista no sirve. Ese congresista sirve a los grupos de poder económico. Ese congresista es tan delincuente como la señora Susana Villarán. Ella también robó. Es una ratera basura. Y quiere venir acá, a la trinchera del pueblo. Esta plaza, escúchalo pueblo. Esta plaza es al pueblo. Esta es la trinchera del pueblo. Plaza San Martín, trinchera de combate. Plaza San Martín, trinchera de combate. Plaza San Martín, trinchera de combate. Así vas a vivir a rinconada basura. Porque el pueblo no te quiere. Siempre vas a necesitar protección. Basura, pero tu congreso va a ser incendiado. Basura. ¡Viva el Parú! ¡Viva el Parú! ¡Augusto de Congas! ¡Viva el Parú! ¡Viva! ¡Ale señores! Tenemos al frente la Susana Villarán. A sus seis paredes tenemos al frente, señores. ¿Quién recuerda cuando esta persona masacró a los ambulantes en la victoria? ¿Quién recuerda eso, señores? ¿Cómo sabe que tenga la conchuga de venir a esta plaza que es del pueblo? Esta plaza San Martín se crea conciencia política. Sin embargo, esta conchuga viene a pedir vacancia para el presidente Pedro Castillo. Eso se llama golpear la democracia. Porque ellos fueron los que reventaron la democracia del país. Ellos fueron los que reventaron la impunidad. Porque ellos son los que defienden esta constitución. Ellos son los que defienden los contratos de ley. Y si a la prensa hoy en día le llaman prensa basura, es porque ellos basuraron primero al pueblo peruano. Ellos insultaron primero al pueblo peruano. Ellos ventilaron los grandes sueldos de los grandes personajes de la televisión peruana. Cuando había un pueblo que tenía hambre. Ellos son los defensores de los contratos de ley. Ellos son los peores del país. Y ojalá de verdad algún día se vayan, señores. Si no les gusta este gobierno, lárguense del país. Porque así como este pueblo pedía algún día que dejen de pasar televisión basura. ¿Y qué es lo que nos decían? Si no te gusta, cámbiale canal. Pues ahora nosotros les decimos, si no les gusta el gobierno, lárguense. Es que nadie se puede arrojar la pata. Escuchen, hermanos. Ahí tenemos a un gran enemigo del pueblo peruano. Chocerita escucha y mira. ¿Sabes qué? La señora sucia de Palares ha llevado un proyecto de ley a la comisión de constitución que la preside una congresista, Patricia Juárez. ¿Qué cosa viene esta basura en este proyecto de ley? Todos sabemos en la Constitución, para vacar al presidente se necesitan 87 votos para vacar por esa basura que está al frente, rodeada de otra prensa basura. ¿Qué cosa está pidiendo? Que esos 87 se baje a 66 congresistas para vacar al precocer. Esa es esa basura que quiso pisar la trinchera del pueblo. Ella es una enemiga del pueblo. Es una corrupta. Es basura. Está con su prensa basura ya. Pura basura. Por excremento, carajo. Pobre locarios serviles con animales rostreros de los grupos de poder económico. Prensa basura. Atacan al presidente porque el presidente ya no les da los 400 millones de suelos que le daban por publicidad estatal. Eso se lo ha levantado. Y esa prensa basura. Atacan al presidente. ¿Dónde está la fortaleza de Pedro? ¿Dónde están los pirados? ¿Dónde está la columna que va a sostener a Pedro en el Palacio del Gobierno? En las calles, en las plazas. Vamos a defender a un hombre nacido de las panderas del pueblo. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Escucha, hermano. Si esas basuras se generan 200 años, pues quedémonos un milenio. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Mira, ¿por qué están atacando al presidente? Porque ya saben, escucha, sus al paredes basura. Escucha. Tenemos más de 2 millones de firmas para cambiar la constitución. ¡Viva el Perú! ¡A lo mejor ya con el Bellino Nacional hay más de 2 millones de firmas! Vamos a cambiar la constitución. Todo tiene mejora. ¿Le gusta o no? Vamos a cambiar la constitución. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí no va! ¡Tu cara que se mira! ¡Tu cara! ¡Como lo ha dicho Pedro Castillo! ¡Vamos a recuperar el Perú! ¡Vamos a recuperar nuestro hogar! ¡Vamos a recuperar este pueblo hermano! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¿Y tú? ¿Qué opinas de lo manifestado por el historiador Augusto de Congas sobre la congresista del partido morado Social Paredes y su relación con la corrupción y la vacancia? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!